Desde Bruselas Sánchez descartaba que exista ruptura en el gobierno de coalición y ha subrayado su confianza en todos los ministros, también en la ministra de Igualdad. En este sentido ha defendido que la ley del solo sí y sí supone un avance muy importante en el consentimiento, pero ha lamentado que también haya tenido efectos indeseados que ahora se deben retocar técnicamente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes que la coalición con Unidas Podemos corra peligro por las desavenencias en la reforma de la ley del solo sí y sí y ha asegurado que tiene confianza en todos sus ministros. Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza, desde luego también la ministra de Igualdad. Sobre la ruptura o no ruptura ya le digo que no. Sánchez en todo caso ha defendido acometer la reforma necesaria para corregir los efectos indeseados de la ley. Y sobre el asunto de la ley del sí y sí, creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Y creo que estamos en un debate en el que, uno, tenemos que preservar un avance muy importante que ha sido demandado por los movimientos feministas a lo largo de estos últimos años, que es la cuestión del consentimiento. Y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, que es la rebaja de penas. Todo en un Consejo Europeo en el que Sánchez ha pedido coordinación entre los aliados ante la petición de Ucrania de cazas de combate.